Lloran las amas del viento Fernando Soro habitó París en 1790 y se quedó a vivir hasta que se fue para el silencio 30 años después. Era un hombre joven, alto, muy apuesto, según dice la gente, sus biógrafos. Además de extraordinario tocador de guitarra y muy buen profesor, lleno de bondad y de talento. Pero hay unas referencias de Alberti como de Puigredón, argentinos ellos. Una vez se le presentó un joven de 18 años escasamente y le dijo, señor, soy un estudiante de guitarra muy irregular, pero me han llegado sus mentas y quisiera confiarme a usted los 40 días que voy a estar acá, tal vez no más. Tengo que hacer muy lejos de aquí, en otro lado, más allá de los mares. Dice, soy torpe, soy torpe y estoy nervioso delante vuestro, delante suyo. 17 años, 18 años escaso, moreno, alto, un pequeño bigote. ¿Cuál es su nombre para apuntarlo? Soy argentino, es José de San Martín. Era nuestro José de San Martín. Entonces, él se llevó, entre las notas que le obsequió Fernando Sá para su viaje, este preludio, que él le llamaba la gota de agua porque tiene un faso sostenido obsesivo. Un pequeño preludio. Alguna vez, cuando yo me enamoré de la guitarra y empecé a estudiar con alguna escasa disciplina, también lo toqué. Y después pasaron muchos años y hasta que me enteré, muchos años ya, hombre, ya me habían mordido los lobos, todos los talones. Me enteré de esta circunstancia, el prócero, tan inmenso. Nada más de honor, se necesita un alto silencio para nombrar a San Martín. Yergué el Ande, su cumbre más alta, de la mar, del metal, de su voz. Y entre cielos y nieves eternas, se alza el trono del Libertador. Suenen claras trompetas de gloria y levanten un himno triunfal. Que la luz de la historia giganta, la figura del gran capitán. De las tierras del Plata, Mendoza, de Santiago a la Lima Gentil. Fue sembrando en la ruta Naureres, a su paso triunfal San Martín. San Martín, San Martín, el señor de la guerra, por secreto designio de Dios. Grande fue cuando el sol lo alumbraba, y más grande la puesta del sol. Padre Augusto del pueblo argentino, héroe magno de la libertad. San Martín, San Martín, San Martín, que tu nombre un rey pres de los pueblos del sur, aseguren por siempre los rumbos. De la patria que alumbra tu luz. De la patria que alumbra tu luz.